Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no olviden el canal, en este caso vamos con un vídeo bastante largo, la verdad, sobre el ST17. Vamos a hacer análisis, unboxing, upgrades, partidas con los decks upgradeados para ver qué distintas opciones tenéis con este ST17 para empezar en el juego, que la verdad me parece uno de los mejores starters que tenéis a vuestra disposición ahora mismo y de los que han sacado. La verdad es que es muy muy buen producto, el ST17 como tal, y poquita cosa más, no me quiero enrollar mucho más en la intro, como siempre, antes de nada agradecer a los miembros del canal, tanto YouTube como Patreon, me apoyáis muchísimo, y también a la gente de Twitch, que no tengo vuestros nombres, pero eso. Y poquita cosa más, vamos a ir ya a ver la lista de cartitas que nos trae este ST17, hacer un pequeño análisis y luego ya vamos con todo el resto del vídeo. Vale, pues ya estamos por aquí con el ST17, con la lista tal cual como nos viene, la tendréis abajo en la descripción por si queréis revisarla en cualquier página de Deck Builder, si queréis en el sim o lo que sea, tendréis la lista tal cual de lo que os viene en el ST17 abajo en la descripción. Y yéndonos ya con el análisis, que luego haremos el unboxing, como ya dije antes, upgrades y luego partiditas, el tema de las cartas, junto con el de Luffy, probablemente me parezca de los decks más interesantes de adquirir, también por eso ha habido mucha gente que ha especulado con él, los ha subido de precio y demás, ahora se están empezando a volver a regular un poco, pero ha sido un poco cristo, las cosas como son, y tiene cartas muy 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 interesantes. No me voy a parar para que el vídeo no se me vaya a las dos horas a leer el efecto de cada carta, si queréis mirar alguna cosa o tenéis alguna duda, me la podéis poner abajo en los comentarios, pero si queréis mirarlo, revisadlo vosotros tranquilamente, o copiáis la lista o lo que sea, y miráis las cartas poco a poco. Pero bueno, de tema de cartas realmente interesantes, tenemos el Duffy de 3, que es cierto que en el propio Doflamingo de OP1, en este líder de aquí, no se está jugando tanto porque han aparecido cartas mejores, pero fuera del Duffy, en Boa, en Queen, en muchos otros decks azules, sí que se lleva, es un muy buen reprint, y es una carta que aunque no la vayas a jugar ahora en el Doflamingo, no está de más tenerla en la colección. Entonces, como reprint y como cartita, me parece bastante bastante acertado su añadido aquí. Luego tenemos el Moria Vainilla, que tampoco ha perdido, antes se usaba, ha perdido la verdad, pero es una carta decente, también es de OP2, así que bien. El Kuma ya no se juega, en su momento fue decente, ahora ya está muy muy pasado, muy tarde. El Jinbei era promo, era un poco carillo, difícil de obtener, pero tampoco es muy muy interesante, así que podemos pasar. Weevil es una pena que no sea el de Ebe y sea este, porque también es pasable. Y ya vamos a cartas más interesantes como son Moria y Mihawk, que estos sí que hacen falta, Mihawk es muy buena, se juegan muchísimos mazos azules. Moria en cualquier mazo de Sichibukais es obligatorio prácticamente. Y eran dos cartas que originalmente eran del ST3, de uno de los principales, o sea, de uno de los primeros cuatro starters. Y sí que eran un poco caras, no una locura, pero sí que eran un poco caras y que te vengan aquí dos copias de reprint, viene bastante bastante bien. Luego tenemos el Law Blocker, que es una carta que es más tech, que alguna gente, alguna copia en algún lado mete, pero poco más. Y luego también de reprint tenemos el Overhit, que era una carta de OP1, que aquí no se usa, pero hay otros decks donde sí que puede entrar alguna copia. Y oye, es un poco la misma situación que Doffy, el tenerla no te viene mal. Y luego ya tenemos las cartas nuevas, que le dan muchísima, muchísima potencia al arquetipo de Sichibukais, y en específico a Doff Flamingo. El Croco, que es muy buena carta, muy, muy, muy buena carta, y probablemente es de las peores de las cinco nuevas que meten, así que imaginaos. Es un 4 o 5 mil counter mil, aquí sí me voy a parar un poco más, que básicamente te permite enseñar la primera del top. Si es un Sichibukai, robas dos y luego te pones otra en el top. Es muy buena carta, muy, muy, muy buena carta, y es un añadido bastante decente, y para que esto se quede fuera en varias listas, imaginaos el nivel de potencia que está alcanzando este deck. El Loeste es una locura, te permite devolverte un personaje tuyo a la mano, y a cambio le puedes devolver un personaje al rival de coste 4 o menos. Lo que te sueles querer devolver son los personajes pequeños, los buscadores, tal, para poder reutilizarlos mientras vas molestando al rival, es buenísima. Boogie, counter 2000, que te ordena el top del deck para poder combar con el efecto del líder. Y boa es ya la carta tonta por excelencia, 4 o 6 mil blocker, te ordena el top del deck, te da un don de gratis y te hace la cama. Es simplemente demasiado, demasiado buena. Y luego el barba negra, que no está nada mal, que básicamente te permite acelerar tu baraja y darte un toque extra de agresividad si lo necesitas. Así que tenemos un deck con reprints decentes, dos muy muy buenos, y luego un par más decentes, otros dos, otro par que son buenos, no está nada mal. Hay solo un par de cartitas que se quedan flojas del todo, bueno tres que puedes contar a este Moria si quieres. Pero lo comparamos con el resto y como producto cerrado está muy 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 bien. Lo malo de siempre que, obviamente, las cartas buenas que hacen falta te vienen a dos copias, por lo cual vas a tener que pillarte dos STs. Es un poco la putada, pero bueno. Poquito más, el tema del análisis es eso, es uno de los decks que más recomiendo de los starters en pillarse. Si te vas a pillar solo uno, es el de Doffy o el de Pluffy. Mañana sacaré el de Pluffy y podréis comparar un poco a ver cuál os interesa más, por si aún no tenéis ninguno y estáis pensando en empezar ahora. Y ya digo, vamos a hacer el unboxing, luego miraremos el tema de los upgrades, que hablaremos un poco de precios y tal, para que podáis decidir por dónde queréis ir. Y luego ya metemos un par de partiditas, así que nada, vamos a poner la webcam, vamos a hacer el unboxing y ahora ya volvemos. Vale, pues ya estamos por aquí con la camarita, con la webcam puesta. Y como en los otros vídeos, vamos a mirar un poquito qué nos recomiendan en la guía de usuario, para ver qué nos dicen. Este sí que me ha reventado un poco la cabeza, la verdad. Nos recomiendan un Mihawk, que ya te viene en el propio starter. Buena recomendación, Bandai. Perfecto, niquelao, no tengo nada más que decir. Podrías saber, no sé, ponme cualquier otra cosa. Ponme un Red Rock, ponme cualquier carta que se llame. Pero no me pongas una que llame bien y pónmelo con las calaveritas, en plan de... Bueno, recomendaciones un poco extrañas por parte de Bandai, las cosas como son. Pero a lo que venimos, que es lo importante, nuestro ST-17. Lo tenemos por aquí, es uno de los starters de los que hay dos copias. Y la verdad es que le tengo bastantes ganas a este ST-17. Obviamente tengo todo lo que falta para montarme el deck de Doflamingo. De hecho, con esto ya tengo el deck completo de Doflamingo preparado. Y como en los anteriores ya dejé cortado el celo de por aquí, para no enrollarme demasiado en abrirlo. Pero estamos abiertos a la primera, como debe ser. Y tenemos por aquí lo de siempre, el tapetito de papel este que nos da un poco bastante igual. Voy a dejarlo por aquí, fuera de cámara. Esto también lo vamos a recoger ya. No nos hace falta. Y tenemos el mazo y el sobrecito aplastado de Debes, como ya es costumbre. Que bueno, lo podrían cuidar un poquito más, pero no les apetece. Esto lo vamos a abrir luego, como en los otros vídeos. Estos dones son de los otros que me olvidé de sacarlos de plano. Voy a acabar con una montaña de dones espectaculares. Y obviamente, como en los otros, el abre fácil... Ah no, este el abre fácil está bien. Oye, cuando los abre fáciles están rotos, la verdad. Sabes que están como metidos para adentro y no hacen su función de abre fácil. Pero este sí, este Dofi sabe lo que hay que hacer. Sabe quién más. Bueno, tenemos aquí el nuevo arte de Doflamingo. Lo voy a poner por aquí para que no me valeste luego. La verdad, si no tenemos el arte alternativo Dope 1, que la verdad es bastante caro. No me parece feo. Me gusta este más que el original. Mucho, 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 mucho más. Pero bueno, a ver. Líder Dope 1, lo más potente que hay ahora. Ahora, es cierto que no es un tier 0. No quiero que se me malentienda. Cuando digo que Dofi es uno de los mejores o el mejor deck del formato, no implica que es Sakazuki 2.0. Voy a quitar ya los dones también de este, para que luego no me queden otra vez ahí tirados. Y lo que quiero decir es básicamente eso. Que es el hecho de que sea uno de los decks más potentes del meta. No implica que sea un tier 0. No es un Saka, no es un Lo. No es nada de esto. Es un deck muy fuerte, pero al que se le puede competir, al que se le puede ganar. Y no es un deck que va a tener unos resultados de la mitad o más de la mitad de los top 8 van a ser de ellos. Las victorias en torneos, el 90% van a ser de él. No es algo por el estilo. Es un deck al que se le puede competir. Que tiene otros decks que rivalizan con él. Pero es de lo mejorcito y aparte se puede montar muy fácil y muy barato. Dicho esto, vamos con tema de cartitas que nos vienen en este CT. Primera de ellas, Trafalgarlo. Cartonazo, absurdo. On play, te devuelves un bicho tuyo a la mano. Que puede ser cualquiera de los pequeñitos que ya juega el propio deck. El buggy, el Sengoku, la perona, etc. Y a cambio le devuelves un bicho de coste 4 menos al rival a la mano. Es bastante buena carta. Comba muy bien, ralentiza mucho, da por saco lo que no está escrito. Y es un cartón obligatorio de por 4 en el deck de Doffy. Igual que esta otra, la boa, carta tonta, carta absurda, carta pa retrasaditos. No sé quién diseñó esto. La verdad porque todas las cartas de Doffy están a otro nivel. Igual que hemos visto hasta ahora que las nuevas, tanto de Barba como de Uta, hay algunas bastante buenas. Y otras que son meh. Aquí no hay meh. Aquí es todo hostia puta a quien se le ha ocurrido esta cosa. El Lost Yoasolo es buenísimo. Pero es que la boa es muy tonta. Es un 4 o 6 mil blocker que on play te regala un don. Uno de los dones que tengas resteados lo puedes atachear a lo que tú quieras. Y luego te ordena el top del deck. O sea, le falta venir a tu casa y hacerte la cama a la señora. Es bastante gracioso. Luego tenemos 4 crocos. Que esta carta básicamente lo que nos da es que enseñamos el top de nuestro deck. Si es un Shichibukai, básicamente robamos 2 y ponemos una carta de nuestra mano en el top del deck. Está bastante graciosa. ¿Es en el top o también en el bottom? No, solo en el top. No me acordaba de si era en el top o en el bottom. Es solo en el top. Nos permite colocarnos el top para poder hacer la habilidad de Doffy luego de él. Combba muy bien en general con el deck. Es cierto que de todas las cartas nuevas que vienen es la más floja. Pero que esto sea lo más flojo es un poco XD. Luego nos vienen 2 baggies de carta nueva. Counter 2000 del arquetipo. On play. Te ordenas las 3 primeras. Pero se tienen que quedar en el top. No tiene la opción de mandarlas al bottom como perona. Pero es counter 2000 del arquetipo. Que hace que la habilidad no falle. Mejor meter un buggy que no meter nada. Las cosas como son. Y lo puedes devolver del low. Puedes bajarlo. Ordenar. Y luego hacerlo. Devolverte el buggy para tener el counter 2000. Y con eso ya poder tirar. Luego tenemos 4 teach. Lo tenemos aquí. Que básicamente es un acelerador muy bestia del deck. El problema es que te puede dejar sin recursos en mano bastante rápido. Así que hay que jugarlo con cabeza. Porque lo que nos permite es poner una de nuestras cartas de la mano en el top del deck. Y a cambio darle 2 dones resteados a nuestro líder o a un personaje. Esto lo que hace es que la habilidad de Doflamingo que cuesta 2 dones más 1. O sea 3. Te cueste solo 1. Y la puedas tirar en turnos en los que no deberías. Colocándote algo del top que quieras bajar de tu mano. Lo pones en top. Lo bajas. Suele ser un Jinbei o algo por el estilo. Y poder jugar de una manera mucho mucho más agresiva. No es para nada mala carta. Luego tenemos reprint del Dofido P1 del blocker de coste 3. La verdad es que es bastante buena carta. Se ha dejado de jugar mucho en este deck. Pero bueno dentro de lo que tal es un muy buen reprint. Es una carta interesante para otros decks aún así. Luego tenemos el Overhit. Que en este propio deck no es tan útil. Pero es una carta bastante decente de tener de azul. Que es un reprint también do P1. Que no está nada mal tener. Luego llevamos 4 Morias Vainillas. Sin más la verdad tampoco es la gran cosa. 4 Kumas que tampoco se juegan luego. Pero bueno es una carta do P2. Siguen siendo reprints relativamente decentes. Reprint de Weevil del ST3. Esto sí que nos da un poco más igual. Y aquí sí que empieza a haber cositas. Reprint de Moria del ST3. Esto ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Lo siento por la luz. Está ahora mismo dando el sol justo de cara. De hecho veis el reflejo de la webcam por aquí. Del trípode con el que la tengo. Perdonad pero es que no tengo otro sitio donde poder grabar esto. Y Moria es completamente obligatorio por 4 copias. Antes costaba una pasta. Porque en el ST3 solo venían 2. Y era una carta bastante cara para el deck de Doffy. Que era un problema. Las cosas te dicen. Y ahora el venir por 4 aquí es súper fácil de sacar. Igual que su amigo Mihawk. Counter 2000. Don por 1. One attacking. Roba 2 trachea 2. Bueno me olvidé de decir que Moria te recupera. Si Chibukais y Thriller Barks. Del trache a la mano. De coste 4 o menos. Es un motor de consistencia muy muy bueno para este deck. Luego tenemos 4. Trafalgar los pequeñitos. Blocker de coste 1. Reprint también del ST3. Y luego tenemos el reprint del Jinbei Promo. Que si bien ahora mismo no se está jugando tanto. Era una carta relativamente difícil de conseguir. Y ahora la estamos pudiendo conseguir aquí por 4. Muy muy barata. Igual que el Barto. No tiene brilli y demás. Se ve más feo que en la Promo original. Pero oye. Te viene por 4 en un ST. Que bueno. Iba a decir económico. Pero tampoco podemos decir que sea económico del todo. Porque el precio de este ST de Dofi ha subido bastante. Yo tengo la suerte. Y lo pillé a 12 en su momento. Y me han costado 12 cada uno. Así que no está nada nada mal. La verdad. El deck entero de Dofi no me ha costado ni 40 euros. Creo que está ok. A un point. Un deck de este nivel por 40 pavos. Y ya te digo. Estas son las cartas. Si comparamos esto con otros starters. Vemos la diferencia tan grande que hay. Las 5 cartas nuevas son todas buenas. Que el Croco probablemente sea lo que menos destaque. Me parece una vergüenza. Luego tenemos reprint bueno para varios decks. Ya no solo para el Dofi. Reprint también decente. Que se puede llegar a jugar en alguno que otro deck. Bueno. Aquí ya empieza a ser un poco más flojito. Pero reprint ultra ultra bueno. Reprint también bastante bastante bueno. O sea. Tenemos un muy 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 buen producto. Para tanto jugadores nuevos. Como para jugadores que llevan ya un tiempo jugando. Si tu colección no es muy muy amplia. Y te faltan cualquiera de estas cartas antiguas. Te va a rentar el tema de que vengan reimpresas aquí. Y las 5 cartas nuevas obviamente si queremos jugar Dofi son obligatorias. Fuera de Dofi no hacen tantísima tantísima falta. Se puede jugar algunas en el deck de Boa. Que también lleva Shichibukais y demás. Pero no son tan 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 obligatorias. Bueno. Vamos a abrir el sobrecito de The Best. A ver que nos trae en este caso. Voy a abrirlo directamente con la tijera. Porque el otro ya me dio por saco con el abre fácil ese. Y no voy a caer dos veces en la misma trampa. Tete tete tete. Y ha abierto sobrecito. Vamos a ver que nos trae este. De hecho voy a abrir la otra caja del otro 717. Y le voy a quitar el sobre. Rápido. Para abrirlo también ahora. Gato acaba de moverme la cámara. Perdonad. Bien. Un segundo. Ahí estamos. No sé qué les pasó a mis gatos que están hiperactivos. Vale. Reihu. Nos da igual. Jonji. Nos da igual. Joé. Pero qué pasa. Me van a salir los cuatro. Me llega a salir también el azul. Ranji Pilaf. Ok. Neko. Pues el azul. No en pequeñito. Pero el azul. Katakuri. Oh. Esta sí que es la buena. Esta es la buena. Ostia. Katakuri. Oh. El tiempo que llevo queriendo tener un Katakuri en mi colección no lo sabéis. En plan. Pero es que esta carta costaba 50 pavos. Obviamente. No me la iba a comprar. También sin jugar amarillo. Ha bajado bastante. Y tenía pensado comprarme algunas. Pero ostia. Que bien me viene. Que salgas aquí. Ostia. Como te quiero señor Katakuri. A ver. Que sé que ha bajado mucho de precio. Que no es la gran cosa. Pero ostia. Ya me ha rentado básicamente entre envíos y tal. Me ha rentado. El ST. Solo el Katakuri. Más todas las cartas estas que tengo aquí ahora. Ostia. Es. Ah. Muy muy buen hit. Joder. El Kingdom. El Gemma Kingdom. Y. Doncito. Doncito. De Moria. Normal. No estamos teniendo. Excesiva suerte con los dones. La verdad. Pero bueno. Dentro de lo que tal. No nos falta una. Una es. Dos. Tres. Dos. Seis. A todos. Es que me. No me sé los ratios de memoria. Y me he liado. Bastante bien. La verdad. Dentro de lo que se podía esperar. El Katakuri solo. Ya. Ya me ha compensado. Voy a abrir rápido. Un segundito. Dadme un momento. Que le tengo que quitar también el celo. Que a este sí que no se lo había quitado. Porque no había caído. Me he dado cuenta. Mientras estaba grabando. Y abrimos el otro sobre de deber rápido. Un lado quitado. Otro lado quitado. Y tengo el otro starter. Los dos starters. No voy a abrir obviamente. El deck. Que lo voy a abrir ahora. Pero. El sobrecito debe ver si. Ojo. Y esto. Lo voy a dejar por aquí. En su cajita. Estoy muy contento con el Katakuri. De hecho. Tengo por aquí. Así que los tengo aquí. Le voy a poner ya. Su fundita. Y ahí quedó Katakuri. Y a ver si tenemos también suerte. Con. Con este otro. Bueno. Odio los abre fáciles cuando no quieren abrir fáciles. Sí. Y vamos a ver que tenemos por aquí. Lo. No entiendo por qué. Meten. Triple reprint. O sea. Triple copia de la carta. Me refiero a su set original. O sea. Este viene en el ST3. Viene en The Best. Y viene también en el ST17. Es que. Si lo reimprimes en el starter. No me lo metas aquí. Méteme aquí otras cartas útiles que has dejado fuera. Como puede ser la perona. Y no me metas a esto. Es que no lo entiendo. El Bege. Este sí que está guay. El Gravity. Ok. Makino. Un buen reprint. Ice Age. Baby Five. Es la normal. Y no es la origi. Cracker. Bueno. Sin más. No estamos teniendo suerte con las SR. Las cosas como son. Homelace. Brulé. Y Doncito de Mama normal. Bastante pocho el sobre. Las cosas como son. La Brulé está guay. Es una carta que me falta. Porque no pillé el ST7 de Mama. No. En su momento no lo cogí. Está bastante bien. Luego el resto. El Cracker. Sin mucha cosa más. La verdad. Makino. Me cunde el reprint. Y el resto me. El resto bastante me. Si el VEGUE fuera FULART o algo. Estaría feliz. Pero. El Cracker. La verdad es que ya tengo cuatro copias. Y valen nada. Así que. Y mucho más. Pero bueno. Solo el Kata. Ya me. Ya me lo compensa. Así que nada. Vamos ahora para el sim. Para acabar con. Con el vídeo. Y ahora. Ahora ya volvemos. Y ya estamos por aquí de vuelta en el sim. Listita. Bueno. Original. Que ya hemos visto antes. Y ahora vamos a ir viendo las dos opciones principales. Que tenemos para evolucionar este deck. Obviamente. La primera. La más clara. Y la más fácil. Sencillita. Es. Mejorar el Doflamingo. Doflamingo. Es deck top tier. No es tier 0. Es tier 1. No hay tier 0. Ahora mismo. Gracias. Me alegro bastante la verdad. Pero. Es uno de los tier 1 más potentes. Eso es así. Y. Teniendo ya una base. Lo más sencillo. Es mejorar el propio líder. Que ya tienes tier 1. Y fuera. Entonces. Os voy a enseñar un poco. La lista. De Dofi. Mejorada. Y ya os adelanto. Que el otro deck. Es Boa. Que es como una versión. Más controlera. Este es más agresivo. Boa es más control. Que cositas necesitamos. Y ya estáis viendo por aquí. Aprovechamos los Morias. Aprovechamos los Mihogs. Aprovechamos los Laws. Aprovechamos los Bugis. Aprovechamos las Hancock. Aprovechamos los Teach. Aprovechamos mucha mucha carta. Y de aquí. Hay bastante cosa. Que es muy económica. Como es Pudding. Como es Sengoku. Como es Log. Como es Jotzu. El Red Rock. El Gravity. El Perfume. Todas estas cartas. Bueno. Las listas las tendréis también abajo en la descripción. De estos dos decks. Son decks de ejemplo. Te puedes toquetear alguna cosa. Puedes bajar el número de una carta para subir otra. Lo de siempre. Eso ya es a gusto. Esto es una lista de ejemplo para serviros un poco de guía. Mi recomendación. Como con todos los decks. Es que la probéis primero en el simulador. Que es completamente gratis. Y una vez que ya os haya gustado la lista en el sim. Ya vais comprando las cartas y os lo vais montando. Al menos esa es mi recomendación. Pero bueno. Lo que decía. Todo esto ya lo tenemos ya. Y estos son cartas que cuestan nada. ¿Dónde está entonces el precio de este deck? El precio de este deck está en los Jinbays. Está en las Peronas. Y está en los Weevils. Es básicamente donde tiene el coste este deck. Sobre todo en los Jinbays. Jinbays es una carta que se veía venir de lejos. Y yo estuve avisándolo. Bastante. Además. Pero es una carta que en su momento costaba un euro y algo. A mí el playset de Jinbays no me costó 5 euros o algo así. Me debió salir. Bastante, bastante, bastante económico. Ahora. El precio de esa carta ha subido mucho. Se ha regulado ya porque hubo una burbuja. Y se fuera al cielo a 10 euros casi. Que con la cantidad que había en el mercado no tenía mucho sentido. Pero bueno. Ahora ha bajado y la podéis empezar a conseguir en 6-7 euros. Que sigue siendo alto. Sigue siendo caro. Pero en comparación a lo que era ya está un poco más estable. Las Peronitas te pueden costar 2 euros y algo cada una. Y los Jinbays un euro y pico. Entonces claro. Te pones con que esto a lo mejor son... Con 30 pavos. Entre esto 40. Y con todo lo demás sobre 70-75. Te puede llegar a costar en Europa montarte un Doffy. 75-80. Dependiendo un poco de los envíos. Como lo pilles. En qué momento. Etcétera. Pero por ahí más o menos. O sea... Échale 30 para el playset de Jinbays. Como decía. Entre el resto de cartas que te hacen falta pillarte por fuera. Échale unos 10 aproximadamente. Más o menos. Pueden ser 15. Vale. Pero por redondear. Vamos a poner 45. Y 30 de los STs. 75. Vamos a poner más o menos. No me parece caro. 75 euros por un deck tier 1 de este nivel. La verdad. Si te gusta el toquecito de azul agresivo. Con un poquito de control. La verdad es que entra bastante bien. Y luego ya tenemos la otra versión. Que es full. Mucho más controlera. Es esta boa de aquí. Que como veis. Seguimos aprovechando bastantes cartitas. Del... Ah no. Este es el otro croco. Se me ha ido. Pero bueno. Aquí entra el Doffy de 3. Tenemos la boa. Tenemos el lot. Tenemos los morias. Tenemos bastante cositas. Y aparte. Si os fijáis. Los redros que usábamos en Doffy. Aquí también se llevan una copia más. Pero bueno. Yo os recomiendo que cuando os vayáis a comprar estas cartas. Por ejemplo. Pudding. Aquí hay dos copias. Redrock. Aquí hay tres copias. Gravity. Ahí hay dos copias. Las cartas que son así tan baratas. Cuando vayáis a pillarlas. No pilléis dos. Pillad las cuatro. Y así ya tenéis. Para todas las variaciones que queráis ir probando. Las tenéis. Y lo que decía. Muchas las podéis aprovechar ya del propio Doffy. Que vais a pillar. Como son la Pudding. Como son los Jinbeys. Básicamente. Si tienes uno de los decks montados. Montar el otro. O tres. Es súper barato. Es muy muy barato. Es la ventaja. Que puedes cambiar. Si estás jugando mucho Doffy. Te cansas un poco. Y quieres jugar algo más controlero. Quieres cambiar un poco de playstyle. Y tal. Te pasas a Boa. Y ya estaría. Y es eso. Aprovechas Doffy. Aprovechas Boa. Aprovechas Lowe. Aprovechas Moria. Muchas casas. ¿Qué necesitamos aquí aparte? Las Boas. Que son SR2P7. Que es ultra barata. No es un problema. Yo aquí llevo el Doffy un poco de Tech. Que es barato. Y tiene reprint. Entonces anda un poco igual. Pero la verdad es que sí que me gusta. Sobre todo en este formato de OP9. Para quitarte esas cartas. Que está habiendo ahora de 7. Recursivas. Y que ya molestan al rival. El tener que volver a meter. Por ejemplo. Ese Barba de 7 en rojo. Ese Sanji de 7 en morado. Que claro. Se la devuelves a la mano. Y es como. Te la pueden volver a bajar en turno 9. O sea en turno de 9 dones. Sí. Pero ya le estás tocando la moral. Ya le estás exigiendo. Que haga básicamente dos turnos del mismo bicho. Estás ganando tempo. Estás metiendo tu bicho en campo. No sé. No me disgusta. Pero podéis cambiarlo. Sin ningún tipo de problema. Por otro de estos. Que es más barato. Y fuera. Eso ya es probar. Luego vosotros con calma. Y ver que os gusta más. Y tal. Pero. Esta carta. Antes sí que costaba 5 o 6 euros. Con el reprint en the best. Cuesta nada. Es ultra barata. La podéis conseguir muy muy fácil. Igual que el Kaido de 10. Y son realmente las únicas dos cartas. Junto con la boa. Que os hacen falta. Para cambiar de Dofi a boa. Ya está. Es muy muy sencillito. Os voy a enseñar ahora una partida con cada uno. Para que veáis un poco el gameplay. Y ya me vais dando feedback. De qué os ha parecido. Y cuál os gusta más. Y tal. Así que nada. Vamos a ir ya. A jugar un par de partiditas. Una con Dofi. Una con Boa. Y ya vamos luego cerrando. Cerrando el vídeo. Vale. Pues ya estamos por aquí. A ver que decide pillar nuestro rival. Va el primero. Nuestros segundos. Ok. Vamos contra Pluffy. Los Jotus yendo segundos. Me gustan bastante. Lo que pasa es que tampoco tengo un target muy muy bueno. Tengo Jhinmei Weeble de mano natural. Que tampoco es una opción horrible. Vamos aquí pegarla. Aparte tenemos robo natural del siguiente turno. Es otro Weeble. No es lo que esperábamos ver. Pero bueno. El hora de bajar a un coste 4. Pega de 5. No quiero gastarme estos. Así que. Me la voy a comer. Hostia. Vale. Vale. Entiendo cómo funciona un poco esto. Ok. Ok. Pues me va a pinzar dos. Me cago en. Bueno. También te digo. No es el mejor turno que pueda tirársela a la cabeza. Sí. Estaba pensando si Tal bajara la boa. Pero me. Y ya. A ver. Se la puedo devolver con la pudin. Pero me. Prefiero mucho más el plantar mesa fuerte. Vale. No. Vale. A ver. Se puede ir a 6. Vale. Me mete el Keith. Lo voy a devolver sin ningún tipo de problema. Así que me da. Ela un poco fuerte. esta la puedo asumir hombre me lo dices así te voy a decir que no para tomar por culo de aquí 55 vale tú bajas y en medio de la mano tú fuera también luego de 6 con el siguiente tenemos 8 así que podemos hacer doble 4 no estamos usando la habilidad pero porque es que la curva está siendo mejor jugar de mano es un error que creo que comenta a veces gente que se obsesiona demasiado con usar la habilidad de dofi si nos ha salido mano de juego buena muy buena de jugar de mano y jugar así metiendo presión que le estamos reventando para qué voy a para qué voy a arriesgarme a tirar habilidades a ciegas por todo yendo en curva para en curva impar cambia pero en curva par tiramillas ya está 2 no está pudiendo rampear nada normalmente aquí plus y ya está en 8 para subir ahora 9 pero es que si lo hace se está arriesgando demasiado nosotros aquí no sé yo es si quiero comerme esta esta creo que sí hasta esta creo que sí que estoy bien vale jimbe ok por siguiente turno te puedo hacer simple y voy a chuparla y ser bastante feliz hola ok paga los dos se rompe a uno y me mata el weyville vale vale aquí voy a hacer jimbe y boa primero porque dependiendo lo que me vea boa me voy a adaptar a una cosa u otra entonces jimbe y boa me ha visto una puta mierda pero el red rock lo quiero así que no voy a tirar habilidad ni voy a hacer una mierda y luego siguiente turno tengo pero nita porque me voy a robar el retro con weyville siguiente turno tengo pero nita y ya mordeno a gusto el consumidor me parece bien los dejamos tal cual voy a dar un don aquí que me la pela un poco la verdad entonces vamos decidió seguir igual vamos a pegar aquí de 7 tiene que aquí ya mirar de defender ahí está otras dos cartas que le quitamos y aquí es un 2000 o asumir 2000 perfecto y in baby will robamos el red rock y pasamos turno con 2000 2000 2000 mil en mano bien colocaditos ya no es que no me hace falta ni la habilidad del líder el mazo está tan roto que es que no hace ni falta a ver también es que hemos salido pero como un cañón entonces si sales así ni te molestes en tener que es que la habilidad la habilidad la habilidad que te la pelé siempre ya está roto vale por 10 me va a meter un bicho pudin creo que ya no nos sirve en la putísima vida bueno mejor debería haber bloqueado con boa por sacar la utilidad por si me la mata ahora con caído no lo he pensado si la acabo de cagar porque ahora va a caer un caído pues le saco valor ya pero tendría que haber bloqueado el otro ahora a gastar un 2000 me la estoy liando pero bueno es ahí está el caído al menos le saca utilidad claro que salgo y ahora me puedo defender el yo azul si le pega ahí 2000 2000 red rock al yo azul o salió azul al al caído y a correr lo que sí es que me tendría que haber pegado de 7 con el bicho este sabiéndolo pero bueno el red rock aquí verona are placing on top y veis o bueno no jim veis que sí que sí pero no es ni jim veis pegar con todo y es inmate pero pasando un poco te pego de 5 le voy a forzar demasiado y está te pego de 5 antes habéis playado con lo de la boba tenía que haber parado el 5 el 6 hasta en el 2000 y luego ya asumía pero me cagada sin más vale 7 se tiene que gastar dos de mano ahí está y como se ha gastado dos de mano a ver puede que esto sea un 2000 y si pego aquí pero sigue siendo worth no voy a bajar nada prefiero quedarme el 2000 en mano se va y pasamos y una cartita en mano que tiene él nosotros el campo lleno y ya está 7 dones no tiene forma humana de acabarnos en el momento en el que matamos al poli no tiene forma humana de acabarnos en todo el deck aquí podemos chilear full full chilling piensa y busca lo que quieras pero se pica la vida ya la desesperada no, no tienes en todo el deck no hay que no hay si tuvieras más dones luffy de 10 pegándome de 5 que tampoco porque tengo un 2000 pero bueno hasta aquí la partida con dofi espero que os haya gustado hemos usado la habilidad hasta el final oye no nos hemos ido sin usar la habilidad pero es que el deck es el deck es tontísimo es que no tiene mucha más 10 ya habéis visto que es que no el líder ayuda pero es que no hace ni falta a veces es asqueroso pero bueno poquita cosa más vamos ya con el siguiente vale pues ya estamos aquí vamos contra un smoker los de devolver reciclándome el shengoku todo el rato vamos primeros me gustaría ver un dofi pero bueno creo que es que peor sobre todo con el shengoku y tampoco me quiero arriesgar a ver esto me da mucho mejor curva es una putada no pillar el jinbei ni el perfume pero creo que sí la verdad es que sí y tendría que haber ordenado esto y otra cosa vale branyu mándame mándame un moria y un jack al trash por favor señor calo por favor ahí 6 y se pilla el kobi ok vamos a ver un tallecillo de 5 dan un poco por saco básicamente ahí está bien vamos a colocarnos el jinbei arriba luego siguiente turno es el de 7 boa entra bien y después y después voy a más lo voy a dejar así pasamos turno ahora si puede bueno sabemos que puede pero es que el kobi no me gusta nada la verdad si os soy sincero el kobi no me gusta nada puede bajar kobi y con ello reventarme el dofi pero lo bueno sería reventarme el sengoku es lo que más daño me haría las cosas como son pero el kobi no me gusta por eso porque acabas de gastar dos cartas en mano en eso y es como ok te hagas de 7 puedo asumir vale y aquí yo simplemente puedo bajar me va a sobrar un don porque lo quiero volver a bajar no me lo espero y me lo bajo el siguiente turno con 7 junto con yotu o cualquier mierda de eso si ya está me gusta más la opción entonces como voy a pegar de 6 voy a pegar de 6 primero si le sale trigger y me lo quiere gastar en el sengoku ok no lo hace perfecto jimbei lo me devuelvo esto a la mano le quito esto y paso turno no robamos es una putada pero bueno la jugada está bien hecha igual le hemos plantado una mesa decente limpiado su única carta sin mesa ahora el en 6 me bajo lo que me baje con yotu se lo puedo volver mientras sigo buscando va a bajarme a 1 me va a bajar el cobi otra vez pero es que claro ya le sigo ralentizando todo el rato si hace eso y sigue gastándose 2 en mano otra mano más que te gastas venga sigue dándole un morio afuera ok que vas a pegar de 5 y de 6 no para mil armas dos fuera y roba 3 dime que tienes para trasearte y que no has hecho la cagada de no tener 2 navies vale si te has tirado hay 6 siguiente turno probablemente caiga moria de 7 puedo salvarla la verdad y me quedaría con 1 2 3 4 en mano bajo robo y más seguro de robar ciclo pero demasiado coste casi la verdad serían 1 2 3 cartas en mano para un ataque de mierda al robar serían 2 creo que puede estar bien voy a parar con esto esto y esto puede que sea mucho coste pero bueno de aquí me cundía el 2000 pero voy a pillarme moria tu vuelve y tu vuelve a irte otra vez vale he robado el caído de 10 luego he estado ahí pego de 5 y te pego de 5 vale otra carta menos en mano a ver si me quieres seguir gastando recursos y el cobi otra vez me lo bajo otra vez te lo firmo pasamos turno seguimos contando con el shengoku en mano que es lo que me mola siguiente turno tengo 9 puedo hacer doble moria si quiero recuperar un moria y un lo me hiciera falta de hecho moria shengoku lo me gusta a ver este es turno de moria casi fijo te has tirado un moria antes a ver hay 6 pues unos morias jack y con esto podría hacer que no ataque pero es que me hace más daño que se gire que que ataque look ok no hay moria robeca borsalino ok pues te voy a doblar el borso a la mano y me voy a quedar muy a gustito aquí me voy a tirar esto ya está hombre pudin pero bueno aquí pues jugar antes porque así me quito el borso de en medio tú que me pillas tú trabajos en goku que me va a pillar con 2000 1000 que meto lo me devuelvo esto y te quito esto y robo otra carta caído de 10 perfecto y seguimos metiendo presión vale entonces luego el siguiente turno lo más probable es que caiga cualquiera de estos dos vale el borso que acaba de jugar sabemos que una de las cartas que tiene en la mano también es el kobe pues sabemos que uno es un counter 1000 lo bueno vale hay rebeca en el tras iba a decir lo bueno es que creo que no hay rebeca sí que hay rebeca en el tras vale hay ahora otra y sabemos que le queda otro kobe bien pasamos turno ahora sí que tiene que caer el moria pero hay brook hay brook en el trash y si me bajas ahora con kobe a ver que puedes usar el el sengoku para generarte mano pero tienes que tener dos que descartarte es moria kobe es uno tendría que uno de estos dos ser navy la gente digo si no tiene moria en mano y antes se descartó este bicho no lo tiene vas un poco de lado amigo matas al lo ok pero es que ahora tengo spot para meter el caído este pero no sabéis lo bien que entra de 4 a 5 ok tiene jack que tiene jack pues creo que a lo mejor va a entrar este otro vale pues aquí ahora si me mete el jack puedo meter el de 10 devolverle devolverle el gina y el brook paitearle counters puedo meterle cabezazo también pero es que no desarrollaría campo entonces a ver aquí tengo dos opciones puedo meter el de 10 de robar cartas primero y guardarme el otro para moria pero me si me baja moria me da un poco creo que prefiero aquí lo defiendo si pero mira a ver centrándonos en lo otro tenemos el jack delante una pena que el batalla haya dado el más 4 de gratis porque si no ahora mismo el caído de 10 entraba bien pero pego de 5 con jimbe de cabeza lo más probable es que aquí asuma ahí está y ahora voy a pegar con boa que le esfuerzo al brook si este brook se muere tiro el de robar y si no tiro el de devolver me va a gastar un 2000 o dos counters 1000 o si no se come el otro caído me da igual vale me tira el 2000 entonces aquí tiro el de 10 gordo putada que le hayan dado el 4 otra vez y por qué banda hay tío pero bueno hina y brook fuera robamos carta no nos puede acabar partida nunca estamos safe tenemos un caído de 10 ok moria ok rebeca y tiene reductor directo pequeñito fina pero no tienes otro reductor directo pequeñito de 2 no no hay un mepito tiene que pisar uno de estos y luego al otro vale busca con braño limpio los las ¿Me lo vas a matar con Jack? Es que te doy el counter 1000 Eso la haría de Jack, anda Bueno, pues gastas esos dos dones ahí, me vale ¿Me pegas con el Jack? No trigger, no, no trigger Te voy a pegar la cabeza Vale, bien Voy a meter el caído este y voy a pegar otra vez la cabeza y me la va a chupar todo Eh... Porque la otra opción es... Gravity... No, perdón, Gravity Red Rock, perdón Sería Red Rock aquí Y del Red Rock Eh... A ver, aquí da igual lo que haga, me va a tirar la Rebeca La única sería quitarle los Rebeca antes y meter hostión aquí Pero no, paso, mucha pereza Le pego aquí Reca Y otro de estos Vale, vamos a colocar un poco esto porque si no luego me lío Evento, 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 bric, bric, bric Bric 1000, 2000 246 8, 9 9 de counter, vale A ver, tenemos dos bosses en mesa Voy a intentar quitarme uno Yo le quito el otro Bueno, no es un problema Ahora tiene que meterle un Ice Age o algo por el estilo Ah, pues uno Aún tienes que meterle otra cosa más Vale, ahí está el don de ese, puedo meterle el 7 Y ahora giras el Jack Perfecto Peso en mano ¿Qué vas a hacer ahora? Primazo al caído Pues no, no me parece bien la verdad Así que Te lo voy a parar E6 También te lo voy a parar También te lo voy a parar Otro caído de 10 es gracioso, voy a jugarlo, pero que va Vale, aquí son 6 3, 4, 5, 6 dones 3 para el otro Puedo pegar de 13 aquí Que serían 11, 13 O sea, tendría que ser 2000, 2000, 1000 Para salvarlo O puedo pegar de 13 aquí Y entonces serían 10, 12, 14 Necesitaría 2000, 2000, 2000 Creo que es mejor De 13 aquí Se muere Red Rock aquí No me muero nunca Así que de 5 aquí A ver, no tienes mucho que pensar De aquí me sirve de alguna cosa para algo No, porque el turno que viene le voy a ir a acabar Supongo que el 2000 es lo mejor que puedo pillar aquí Por pillar un 2000 Mismo así me vale Pasamos Tengo 3 vidas 0 counter en mano Pero él no lo puede saber Debería intentar meter muralla En plan un revé casado O algo por el estilo Es lo que suelen hacer muchos jugadores negros En esta situación Para lo cual tengo gravity Gravity 8 y 12 Y ya está Se hace 2-2 Ice Age Vale, va a limpiarme el caído Ok Pues bajo otro caído Y ya está Chileamos Moria Y Moria es Red Rock No Así que ok Tiene que dar el down Le da al menos 1 Y ahora lo fleta con Toshigi Ok Pero con 3 dones no me puedes bajar blockers Tendrías que tener Kobi Otro Kobi más Pero no se suele jugar con tantos Ya están fuera No se ha ganado Hemos ganado Creo que ahora es 7 9 Son 5 dones Y luego de 10 A ver Podemos liarla mucho ahora mismo 2, 3, 4, 5 Se lo come Siempre Y luego de 10 Pero no Kar Párate Si son 7 y 9 Si quiero asegurarlos 5 Y luego pego de 10 Y si esto no es un 2000 Y esto es 2000 2000 2000 He ganado Si tiene triple 2000 Es muy bueno Pero es que acaba de bajar 2 Si no hubiera bajado la Toshigi A lo mejor te compro Que tiro gravity Aquí Y Me voy a hacer otra jugada Pero es que Habiendo bajado la Toshigi Que no entiendo muy bien Por qué la he bajado La verdad No me tiene mucho sentido Hubiera ganado igual Viendo lo que tiene Tiene 4000 en counter Pago 9 y 10 Y ya está Pero a ver A lo mejor si no me voy a bajar la Toshigi Le meto gravity En la otra Toshigi En una Hina Que solo le queden 2 atacantes Y estoy safe Y pego de 8 Dejo blocker Y tus mierdas Tal Y No me muero nunca Pero Pero bueno Al bajar la Toshigi Me lo ha dejado muy fácil Aquí Si tiene triple 2000 Teniendo ya todo esto fuera Eh Que Tiene aquí Una Toshigi Ya fuera Tiene 2 2000 Ya en el campo A ver Podría ser el W2000 Me podría haber jodido Pero bueno Aquí tenéis la partidita con la BOA Espero que os haya gustado Y ya vamos a ir a cerrar Vale Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Eh Si es así Si es así Ya sabéis Dadle a like Suscribíos Y activar las notificaciones Estamos muy cerquita De los 5000 Y queda también poquito Para el primer aniversario Del canal Así que si habéis llegado Hasta aquí Y os ha gustado Y no estáis suscritos Dadle al botón De suscribirse Me apoyáis muchísimo De verdad Y me hace mucha ilusión Llegar a los 5000 En el primer aniversario Del canal Es un logro Bastante Bastante importante Sé que en otro Tipo de contenido Pueden ser números Pequeñitos Pero en un nicho Como este Eh Un logro Bastante grande Y estoy Bastante Ilusionado Con ello Y luego Poquita cosa más Tenéis mi Discord Mi Twitter Mi Instagram Cualquier cosa Para preguntarme Lo que queráis Igual que en los comentarios Me podéis poner Lo que vosotros queráis Cualquier cosita Me podéis escribir por ahí Que tenéis todo Abajo en la descripción También os agradecería Que me siguierais por allí Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo sobre el ST17 Que os haya sido de ayuda Y poquita cosa más Nos vemos en el próximo Adiós